hola amigos muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a la casa con carimas hoy amigos fuimos a bodega horrea hacer nuestras compras de despensa en el cual estoy gastando dos mil trescientos pesos no encuentro mi ticket lo perdí desgraciadamente lo perdí no me acuerdo de lo dejé pero te voy a enseñar lo que compré y lo que me acuerdo yo de precios sale este vamos a comenzar con este papel higiénico de la marca kleenex trae 16 rollos es xl y este el aroma es riquísimo un aroma muy rico este papel higiénico este me rinde mucho somos cuatro de esta familia y si nos rinde el papel higiénico de esta marca y se me salió 99 pesos vamos con estas servituallas este mega rollo de 180 hojas me costó 18 pesos es de la marca elite ya los golpeé es que están arriba de la panela bueno y vamos a comenzar con hay cositas de vidrio acá este cereal grande de 490 gramos me costó 99 pesos es de corn pops y este sucaritas 45 pesos contiene 260 gramos contiene también este malvaviscos estos 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 este cerebro es mi favorito también compramos este es que ya sabes que ya llevo mi hijita pero está hasta allá lala este media crema de 250 gramos estas me costaron 13 pesos con 50 centavos cada cajita eso sí el arroz y el arroz y el frijol de la marca urrera el frijol está en 40 el arroz estaba en 29 pesos entonces no lo traje también compré este cancito galletas 10 piezas me costó 40 pesos compramos también flan compré dos cajitas y por ellos te estuve pagando 24 pesos estaba en promoción compramos también compramos también estas galletas alicia y por esas estuve pagando 18 pesos son de crema sabor crema están muy ricas estas galletas por si no las has probado te las recomiendo compré vinagre esta botella de vinagre de un litro me costó 16 pesos este vinagre yo lo utilizo para la comida para la estufa le da mucho uso al vinagre lo que han hecho es lavarropa es así no lo he hecho pero lo hizo que lo usen bueno compramos también tres botellas de sabrosano este cada una me costó 39 pesos compré acción es un litro 100 compramos también suavizante para la ropa de la marca cred value este me costó 22 pesos 22 pesos es de un litro y si muere rico bueno a mi me gusta el aroma compramos también pan para hacer tortas estas tortitas son ricas este pancito me costó 20 pesitos compré también suave elastic toallitas húmedas y por eso estoy pagando 40 pesos esta despensa por lo general casi la que compro fin de año es algo grandecita para que nos dilate un buen ratito bueno es dulce de leche me costó 25 pesos sal sol es de 750 gramos esta pagué 12 pesos con 50 centavos porque estaba en oferta esta sal si estaba en oferta compré mayonesa macormi por esta pagué 65 pesos y contiene 625 gramos compramos compramos 3 boing de vidrio las botellitas y cada una me costó 10 pesitos compré 2 de mango y uno de uva ya saben que el de mango es por sebastián chabacanos este mermelada de chabacano es rica y por esta estuve pagando 29 pesos 10 pesitos 10 pesitos me costó estas chiles en rajas de la marca great value compré también estas manzanitas son 45 pesos porque se pasa del kilo el kilo estaba 36 pesos y si te preguntas cómo me lo voy a hacer porque ya me lo voy aprendiendo llego al verificador que eso no se me va quedando en mi cabeza los precios este queso filadelfia me costó 40 pesos es de 180 gramos quiero hacer un par y compramos también jamón de pavo virginia este swan y fueron 58 pesos no encontré mi jamón vi este el que me gusta que es el de piernita no había dijo que no estaba llegando un chico este el chico que está ahí de el promotor entonces chico promotor de swan lleva mi piernita ay Dios santo y compramos estas este quesitos amarillo la villita 10 remanadas y fueron este 18 pesos swan este salchicha swan vienna de 500 pesos y por estas estuve pagando 45 pesos bueno ahora voy a sacarte aquí tengo 13 50 pesos me costó este sabor limón este gelatina para preparar en agua compramos también arándanos que esta bolsita me costó 22 pesos esta bolsita es pequeñita contiene ay Dios 50 gramos 50 gramitos contiene esa y ahorita te enseño comprar una lechera esta me costó 25 pesos es de 375 gramos bueno compramos también la horchata flor de tabasco por eso ya pagué 39 pesos compré sazón completa ya sabes que esta sazón completa me gusta para condimentar las carnes y todo eso voy a poder jalarle a mi mecillo espérame tantito porque esta ya está compré también lo que fue leche carnesia para hacer una gelatina y por esta ay es que me pica por esta pagué este de 20 pesos sigue en promoción estas tortillinas del barrio por eso pague 18 pesos estas tortillinas están muy ricas y ya por el hecho de una vez compré 2 kilos de tortillas fueron 13 pesos por cada kilo y vamos a dejar ahí tantito eso vamos a poner esto acá compré también 6 litros de leche al pura es la clásica la este la que compra para Sebastián ay esta pesada esta me costó 135 pesos voy a poner esto acá que ya pasó y esto ya pasó compré también esta salida me costó 20 pesos es de la marca Urrera este este sea buena no ha subido de precio y no me acuerdo si ya bueno acá no fueron 3 cajitas fueron 4 del ala media crema les costaron 13.50 y eso sí compro muchas porque realmente lo utilizo mucho lo utilizo tanto para ay para hacer postres o como para hacer taquitos para el espagueti o sea le doy mucho uso estas me costaron 10 pesos estas margarinas este sí me costó 23 pesos es leche este cajeta quemada perdón esta es la cajeta quemada porque también compramos leche quemada a ver dónde está compré también galletitas y compré esas que son materquillas y estas son para este botanear son galletas de la marca crepario sí estas me costaron creo que 22 pesos compramos este pastelito mira este pastelito costó 79 pesos de hecho este vídeo te lo voy a estar subiendo mañana este voy a quitar el vídeo que ya tenía para mañana y estará subiéndose el día 29 de diciembre para que ya cerremos con broche de oro las despensas de este año y antes de seguir gracias 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 por todo gracias por estar un año más conmigo por dejarme tan lindos comentarios ya somos más de 2.500 estoy muy muy contenta cada vez que llega una personita siéntanse como en su casa este un canal muy variado subo recetas subo lo que hago a veces en un día subo mi despensa entonces ahí le vamos este poniendo cositas cada día más al canal y déjame aquí en comentarios si quieres que te siga grabando así que no sea solamente de cocina sino también te muestro un poquito de lo que yo hago acá en casa te muestro mis plantitas este porque también me encantan las plantitas te enseño a veces que le hago de comer a capuleto lo que le cocino a mi familia las cosas que hago para vender y eso me gusta compartirlo contigo y también me gusta dejarles de recuerdo a mis hijos algún día que ya no esté ellos van a ver mis videos y se van a acordar de mí también por eso lo hago ¿verdad? para dejarles un recuerdo de mí bueno y eso ha sido este eso te doy las gracias siempre porque sin ustedes pues no crecería el canal y sin ustedes pues a mí me ha ido bien gracias a ustedes que me van me miran van a decir no tienen muchas vistas pero sí realmente yo estoy muy agradecida con las personas que están acá y que sé que van a seguir llegando más muchas gracias y vamos a seguir con la vez dando besitos a cada uno de ustedes compré también galletitas este marías estas galletitas marías este me costaron 29 pesos compré también había promoción de estas lechitas de Santa Clara eran este triple chocolate chocolate traje 6 acá están las otras dos estos estos estaban a 2 por 30 4 son para Sebastián y 2 para Adrián porque aquí este bueno son 3 y 3 mejor dicho a pesar que ya está grandote el otro todavía lo sigo cositiendo como que si fuera chiquito pero ya está viejo mentira este fueron 30 pesos por 2 botellas pagué 30 pesos pagué también este atún en agua me costó 15 pesos es de la marca cred value sale buen este atún acá están las pastas eran 2 por 30 no 2 por 15 pesos compré 2 decoditos y 2 serpentinas y 2 espaguetis o sea prácticamente voy a recibir diciembre en enero perdón este surtida mi despensa gracias a dios porque va a estar llenita mi despensa y así me voy a tener un buen ratito unos cositos los vamos a seguir comprando porque se van acabando verdad compramos también este pan tostado clásico este si no me acuerdo cuánto me costó el arroz costó 29 pesos este el varje verde varje y contiene 750 gramos por eso estaba más barato don gustavo ahora sí me traje dos bolsas porque no había visto don gustavo está 28 pesos don gustavo entonces le dije ahora sí vamos don gustavo porque el sebastián extraña don gustavo le compré también estos frijolitos cizadoras que son peruanos y estos frijolitos lo compré más que nada porque para sacarme algún apuro que no tenga yo nada que andar de desayuno aunque sea una torta con frijol y quesito pues ahí se va verdad o me agarró la tarta y una torta con frijol y quesito o una tostadita y le ponemos quesito y frijol no sé si este yo sé que ahorita está un poco caro el frijol entonces este frijol peruano sale rico desde la marquizadora y me costó 18 pesos con 50 centavos cada uno ese sí me acuerdo porque lo fui a rectificar el precio a mis pichitos les traje sus papitas porque a ellos les encantan estas papas son de la marca great value es para freír estas papitas les encantan más y si por ejemplo les hago sus hamburguesas ellos son felices 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 mis muchachitos mis muchachitos uno de 12 y el otro de 23 ay 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 bueno y este sí es para mí mis piruetes estas galletas me costaron 35 pesos y esas fueron todo pero déjame checar si no lo dejé acá adentro algo no ya saqué todo porque a veces meto cosas y este y se me olvida sacarlo ya cuando lo voy a y acabé digo sí tenía algunas cosas bueno chicos eso ha sido todo muchas gracias te lo repito otra vez como disco rayado este gracias por ver mis videos gracias por estar un año más con nosotros saben que los quiero mucho y les deseo un feliz año nuevo y que este año nuevo que entre les traiga mucha salud que es lo principal que sin salud no podemos trabajar sin salud no podemos disfrutar nada entonces aunque tengamos dinero pero si no tenemos salud no se puede hacer nada y yo siempre les deseo mucha salud porque lo demás viene pasadita les mando muchos besos pásenla bien con su familia diviértanse y todo con precaución nos vemos el próximo año bueno van a seguir los videos verdad hasta el 31 yo les mando muchos besitos y este y gracias a todos mis compañeros y compañeritas que me han seguido apoyando muchas gracias compañeros mando besitos y gracias a los nuevos por llegar nos vemos en un próximo video adiós cuídense el próximo año nos vemos otra otra después adiós bye bye y y y y y y